Bien, les contamos que el director regional de salud detalló que lo invertido en publicidad asciende a los 160.000 nuevos soles. Es otra de las presunciones de que un programa radial de enciertos lazos con el gobierno regional habría cobrado más de 8.000 soles por la publicidad emitida. El director regional de salud Luis Orihuela Lazo reveló que en materia de publicidad radial, televisiva y escrita, su despacho ha gastado más de 160.000 soles. En publicidad hemos gastado 165.000 soles destinados solamente a lo que es difusión. No existe ninguna norma que nos ate para hacer un contrato directo o no. Lo que sí nosotros buscamos es el mejor presupuesto. Estas fueron sus declaraciones a su salida del pleno regional, donde al lado de su adjunto, Fernando Orihuela Rojas, sustentó a que obedecerían la colocación de esposos radiales y televisivos en favor de la actual gestión regional. Algo a repetir, nosotros hacemos el manejo presupuestario, hacemos los procesos, pero existe el área de administración que hace todos los estudios. Los estudios administrativos, los estudios de mercado, los hacen a través de sus promotores, no directamente sobre los locutores o cualquier otro tipo de presentador que se haga. Pero el problema radica luego de la denuncia de que un solo programa radial ligado al gobierno regional ha cobrado más de 8.000 soles por 8 y 15 días de difusión y que fue abordado por la consejera Janet Huari Contreras. El orden de servicios 407 y el orden de servicios 408, los dos del mismo, del mes de agosto, del 6 de agosto al 27 de agosto, que estamos hablando de 14 días, se le ha facturado un promedio de 8.000 soles. En ese mismo programa, yo no hablo de la radio, sino del programa que es cara con la verdad, creo eso. Ante esta interrogante, el director adjunto de la direza, Fernando Orihuela, dijo que la colocación de publicidad se debe al nivel de sintonía y rating y que los spots de la direza sobrepasan los 60 y 80 segundos, justificando así el pago de los 8.000 soles. Juzgue usted mismo. En la audiencia radial son tres medios radiales de proyección de masa, que son Radio Huacayo, RPP y 1550. De spots publicitarios, de 60 segundos a 85 segundos, dependiendo del mensaje y a la población que se quiera llegar. En virtud de ello, el costo de segundos, repite este unzón y haciendo los cálculos matemáticos, alcanzan estas sumas. Sin embargo, en el furor del debate de preguntas y respuestas, Ginés Barrios fue objeto de miradas burlescas de los funcionarios de la Dirección Regional de Salud, lo que provocó la irada protesta del consejero regional. Voy a pedirle por su intermedio al doctor Orihuela, al director, yo no estoy haciendo acá un chiste de muy mal gusto, ni estoy haciendo el papel de payaso, doctor. Así que si a usted le genera algo de la risa, por favor, a usted, cuando salga, puede reírse lo que quiera. No puede ser que se nos falte respecto de esa manera, voy consejero. Luego de las disculpas mutuas, finalmente se aprobó la conformación de una comisión especial integrada por los consejeros Janet Huari, Víctor Torres y Ginés Barrios, quienes el primer martes de enero próximo arrojarán los resultados de este desembolso millonario en favor del programa radial de 1550 Radio, de cara con la verdad.